Bueno, la información surgida esta mañana, pues aquí también en Guanajuato hizo eco finalmente el fallo de la Suprema Corte sobre el permiso, digamos, o el amparo que se le ha concedido a los consumidores recreativos de la marihuana. Pues bien, esta mañana el Procurador de los Derechos Humanos, Gustavo Rodríguez Junquera, respaldó la decisión de la Suprema Corte y aplaudió lo que consideró como un avance de las libertades de las personas. Esto es relevante, es un tema al que se le ha rehuido mucho en Guanajuato, esto después de la resolución de la Suprema Corte, al que le hago referencia, para permitir el uso de la marihuana con fines lúdicos bajo el argumento de que la prohibición de su consumo va en contra del libre desarrollo de la personalidad. Rodríguez Junquera hoy en la mañana afirmó que la libertad otorgada respecto a la marihuana tiene sus implicaciones, porque la sustancia debe ser utilizada con responsabilidad. Cabe precisar que la decisión de la Suprema Corte de Justicia sólo avala a cuatro personas que interpusieron un amparo directo para que se les permitiera el cultivo y uso de la marihuana con fines lúdicos. No obstante, la determinación abre el camino a que más personas recurran al mismo procedimiento y abre el camino a la legalización del mismo narcótico. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Rodríguez Junquera. Es que la mayoría de los ministros se decantaron por una libertad de decisión de las personas. Nosotros lo discutíamos en la oficina momentos antes de que resolviera la Corte y bueno, nos parecía que una cuestión de avance de la Suprema Corte siempre es ir en respeto a las libertades de las personas. Entonces es favorable, le parece que es bueno pues el que se haya permitido. En la Procuraduría de los Derechos Humanos siempre estamos de acuerdo en las libertades y en las más libertades posibles. Por supuesto, en libertades con responsabilidad, en libertades con cuidados, tiene sus implicaciones. Entonces el llamado sería a hacer el uso de manera responsable, de manera cuidada. Cuidada, cuestión médica sobre todo, hay estudios que reflejan los beneficios de la utilización en cuestiones médicas. Y bueno, las familias viejas usaban alcohol para diferentes cosas, en fin. Sí, hacerlo con cuidado, hacerlo con responsabilidad y en la esfera siempre de las libertades de las personas.